Vemos que el presupuesto de desarrollo social y de emergencia social en este momento es escaso y no es cuestionado por los funcionarios para dar soluciones legítimas y genuinas a la gente que está en situación de calle. Estamos planteando subsidios temporarios, habitacionales temporarios con salida laboral porque entendemos que han caído en un asistencialismo absoluto que no da soluciones y permite la reincidencia de las personas en situación de calle a una situación de emergencia que es lo que hay para contener. Yo estuve en el ejército de salvación, se recuperaron muchas personas ahí por que se entraba a las 6 de la tarde, no a las 21.30. Esas horas permitían que la gente se socialice y lograron recuperarse a la sociedad muy bien y no volvieron a la situación de calle. Hacen falta más horas y mayor dedicación del Estado. En este momento el refugio de Guaymallén está saturado, no es solamente por el frío, es por la imposibilidad de solución de las personas que caen todos los años con el frío al mismo lugar, al mismo refugio y que se suma a otra gente que va cayendo en situación de calle porque se quedó sin empleo, por cuestiones de la inflación, por cuestiones de los abusivos precios de los alquileres. Y nosotros vamos a tratar de que salga una asamblea, por ejemplo, para seguir deliberando sobre el tema y que paulatinamente los compañeros se sumen y que vengan a apoyar para que todo esto vaya a buen puerto.